El Servicio de Meteorología Nacional celebra hoy el Día del Meteorólogo, el cual fue decretado el 14 de marzo de 1950 por decreto legislativo en el Congreso Nacional. Actualmente el país cuenta con 208 meteorólogos distribuidos en 14 comunidades en todo el país. Es difícil y a veces la gente nos dice los brujos o los mentirólogos, porque lo que da uno son probabilidades. La atmósfera es muy dinámica, no podemos predecir, pero no con exactitud. Sí, con una probabilidad algo alta el decir que en tal parte va a llover o en tal situación vamos a tener una lluvia, una tormenta. Felicidades a estos conocedores del clima que día a día se sacrifican y esfuerzan para dar un mejor servicio a la población. La reforma al Código de Familia que crea la figura de bienes gananciales establece que cada esposo, en caso de un divorcio, se llevará el 50% del patrimonio que ambos hayan obtenido dentro de su matrimonio. Esta misma reforma establece que si alguna de las partes dentro del matrimonio trata de ocultar sus capitales para no cederlos, incurrirá en el delito de fraude, figura que está estipulada en el Código Penal y que se castiga hasta con nueve años de prisión. Cuando una pareja contrae matrimonio, el notario público deberá preguntar a los contrayentes si desean casarse con bienes mancomunados o no, y en caso de que los esposos no definan su régimen económico, se les aplicará la figura de sociedad ganancial. El gobierno de la República estima que para este periodo de vacaciones se movilizarán más de 2 millones de personas a distintos sectores turísticos del país. Esta afluencia de personas dejará más de 7 mil millones de lempiras en economía del país, manifestarán autoridades de la Secretaría de Turismo. Es importante tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias si usted junto a su familia planea movilizarse al interior del país y le invitamos a que no olvide la importancia de esta Semana Santa, que es meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Resumen informativo por Efer Guevara.